Hola, 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 bienvenido chicos, chicas, todos, todas y todes. Hoy vamos con un video nuevo por acá, entonces espero que les guste mucho, les encante porque a mí me gusta, a mí me encanta, mentiras. Gracias a ustedes por estar aquí, les recuerdo a los que no se han suscrito se pueden suscribir, activar la campanita. Y la membresía, les dejé un video especial en la membresía, que ustedes me pedían que cómo lavo las medias, yo nunca las lavo, pero bueno, lo hice, entonces en la membresía me dicen qué les parece para hacerles más a las personas de la membresía. Voy viendo el contexto, hoy el tema de hoy es los beneficios de las medias, de las medias veladas o del pantijos o de las pantimedias, como les llamen en sus países. Tengo estas dos para hoy, yo siempre utilizo L, yo siempre les he dicho utilicen chicas, utilicen, bueno los queridas utilicen porque también hay hombres, tengo muchos hombres seguidores que utilizan. Entonces yo utilizo una talla más para que duren más, uno, y dos porque cualquier huequito pues se van, entonces si están más suelticas pues van a durarles un poco más. Yo soy talla M, pero utilizo talla L, talla L. Y me gustan los colores que yo más utilizo son estos. Estas son naturales, color natural y estas son color canela. Son las dos que yo más utilizo, o sea, yo al año, no al mes. Podría utilizar esto 10 de estas al mes. Esto es marca nacional, como ustedes saben yo soy de Colombia, esto es una marca colombiana, creo. Son las que yo más utilizo, me gustan mucho. Y estas se le llaman aquí seda fría. Media pantalón, chic, seda fría. O acá también dicen, seda fría. Seda fría es que tienen como un color, entonces en la pierna se ve un color. Ahorita ya les muestro cómo me quedan. Y el video de hoy se trata de los beneficios que tiene utilizar estas medidas. Entonces yo ahorita les voy a mostrar cómo tengo unos defectos en las piernas. Bueno, no defectos, ¿no? Sino como cicatrices, algunos vellitos para las mujeres o hombres que se depilan. Yo, en lo personal, yo no me depilo las piernas. Y a las niñas que son adolescentes yo les aconsejo que no se depilen las piernas. Porque quedan para toda la vida depilarse en las piernas. Entonces al utilizar esto tendrían que estar depiladas. Yo nunca me depilo. Pero bueno, volvamos. Me pierdo, me pierdo un poco. Bueno, después del descanso, después del descanso seguimos. Era un pequeño recinto. Me veo más chica. No mentiras. Entonces el contexto nuevamente volvemos. Hoy son los beneficios de utilizarlas. Yo he viajado a tierra caliente, a clima tropical. En clima tropical no utilizo, no utilizo medias. Entonces, como no utilizo, pues no utilizo por el clima. Antes me gusta esbronciarme todo el cuerpo y sobre todo las piernas. Pero entonces como no utilizo, a veces se me olvida llevar repelente y me pican los mosquitos. Entonces cuando me pican yo me rasco y me rasco y me rasco. Y oh, por Dios, quedan cicatrices. Que ahorita no tengo en los brazos. Hace poco, tuve como un pequeño accidente tonto, pero fue un accidente. Entonces también las piernas en la parte de las rodillas me quedaron con algunas cicatrices. Ahorita se las muestro. Se parecen a estas porque con la calle también me cae acá. Entonces, con eso, mentiras, volvemos. Esto es uno de los beneficios son esos. Entonces si ustedes las han depilado las pueden utilizar. Si tienen cicatrices de mosquitos como yo las pueden utilizar. Si tienen cicatrices de otro tipo como yo de accidentes. Yo alguna vez de niña me quemé en una moto con el cilindro. Entonces tenía una pequeña cicatriz. Ya se me borró porque cuando crecí pues se me borró. Pero se queda una pequeña cicatriz. Entonces también sirven. Yo las utilizo en clima frío. Por estética, por buen gusto. Las deberían utilizar con vestido o falda. Y la pueden combinar con sus tacones o botines. Incluso tenis. Que yo a veces las combino con tenis y quedan súper chicas. ¡Otro descanso! Volvemos, volvemos. Mentiras. Aparte de eso. Hay personas, mujeres y hombres que sufren de venas varices. Entonces pueden utilizar las dobles. Una que es la media de compresión. O a veces hay una faja. Que esa faja la venden ya en tiendas especializadas para las piernas. Pues yo no la utilizo. Pero sé que la utilizan muchos hombres y muchas mujeres. Porque pues por la vena. Ellos sufren de la vena varice. Por sus diferentes actividades laborales. Entonces ellos utilizan una faja. Y al utilizar esa faja. Utilizan la faja. Y encima pueden colocarse en sus medias. Y se va a ver súper bien. Se va a ver súper chico. Porque debajo es como si se colocara una faja. Uy, tengo faja. Y encima la ropa. Entonces la pierna se ve súper estética. Y no se ve nada de la vena varice. Ahora, si la vena varice no está tan pronunciada. Unas con un efecto bronceado. Este que es canela. Ya se las he demostrado. O hay unas que son canela. Que es color canela más oscura. Es un poquito. Hay una negra café. Que se llama. Es que son diferentes tipos de colores. Pero pueden buscar un color que sea oscuro. Pero no tan grueso. Para que la pierna se vea estética y bonita. Y puedan utilizar sus faldas. Y sus vestidos. Y lucir súper chico. Entonces, sin hablar de más. Otro descanso. Voy a mostrarles mis imperfecciones de mis piernas. Y los beneficios de utilizar las pantijos. O panty medias. ¿Vamos? Bueno, acá voy a mostrar las cicatrices que yo tengo personalmente. Las mías. Cada persona es diferente. Esta fue en un cable. Quería bajar unas naranjas. Y un cable de alambre me cortó la pierna. Entonces, acá me quedó una cicatriz. Se parece un poquito a la de Kylie Jenner. Menos mal es ahí porque es discreta. No se ve mucho. Pero las medias me ayudan mucho a cubrirla. Esta fue el accidente que les dije al que hace poco tuve. Me quedó una cicatriz un poco fuerte. Me estoy recuperando igual que esta. Y normalmente las de las rodillas. De cuando uno es niño y tiene caídas. Esta fue el mismo accidente. Ya me estoy recuperando. Se está borrando pero. Se alcanza a ver las cicatrices que me quedaron de los golpes. Vuelvo y se las muestro. Y como les decía, yo no me depilo. Tengo uno que otro ovello pero no me gusta depilarme. Para no ser esclavo de la depilación de piernas. En esta parte han sido golpes. Uno que otro granito por mosquitos. Las callas en las espinillas. En esta parte de aquí abajo fue montando caballo. Y las más fuertes que tengo ahorita que son de mosquitos. Estas cuatro. Tengo esta, esta y esta de aquí abajo. Fue aquí en la casa porque cuando llueve llegan los mosquitos y pues no uso repelente. Y me muerde. Atrás tengo pocas pero también tengo de mosquitos. Y vamos a cubrirlas y a ver cómo quedan. Vamos. Las primeras que vamos a utilizar son canela en talla L. Aquí las estoy desenvolviendo. Es como el empaque original el que trae. Estas son un poco más oscuras. Nylon. Y las vamos a colocar para ver cómo tapan las imperfecciones. Trae esta parte que es como para los vestidos cortos. Como pantaleta. Estas medias vienen con punta reforzada. Y pueden apreciar que el color es oscurito pero súper delgadito. Entonces la pierna se ve súper elegante. La punta reforzada. Que algunas personas las buscan con punta reforzada para que dure más. O para que los dedos no rompan la media. Acá ya podemos ver cómo se tapan todas las cicatrices. Yo los combiné con estos tacones para poder modelárselas. Y pueden ver que mis cicatrices se ven casi invisibles. Aquí vuelvo y modelo. Para detallar las cicatrices tiene que uno acercarse mucho. Y más en este color que es oscuro. La pierna se ve mucho más suave, elegante, estilizada. Y vamos a ver las dos. Este color es color natural en talla L. Volvemos y la desenvolvemos. Estas son un poco más claras que las anteriores. Entonces puede que se vean las cicatrices que son más fuertes o más oscuras. Porque estas son más de color natural. Pero igual la pierna se ve súper lisa. Y más estética. También tiene punta reforzada. Pero más clarita que la anterior. Aquí la podemos ver. Yo decidí combinarlos con estos tacones. Bueno, primero les voy a mostrar. Cómo se ve la pierna. Tapando las imperfecciones. Se ve la piel súper linda. Y lo combinamos con estos tacones. Que son de edición Barbie. Para combinarla con el body. Y podemos ver que las cicatrices se ven casi cubiertas. Porque si las detallamos a profundidad. Se ven un poco las más fuertes. Como la de los mosquitos. Acá se ven. Pero el resto. La pierna se ve súper linda. Y natural. Estas son las cicatrices. Como les digo de cerca. Tendría que ser muy detallado para verla. Pero se disimula en un 80%. Estas son las más fuertes que son de mosquito. Y la de acá. Entonces si reduce visiblemente mucho. Las cicatrices y las imperfecciones que tengamos en las piernas. Les modelo por última vez. Les quiero agradecer por estar aquí. Gracias a los que se están suscribiendo. Los quiero y las quiero mucho. No olviden activar la campanita. Y recuerden que tengo videos especiales para la membresía. Entonces los espero por allá. Besitos. Y la última pasarela para ustedes. Recuerda suscribirte y activar la campana. Besitos. Y la gente tenía los resultados. Y la última pasarela para hacer agua contenta. Y la última pasarela para hacer agua.